Es cada decisión de cada uno, muchachos, y si ustedes quieren acatar lo que se les dice, pues bueno, ahí, si ustedes deciden seguir así, pues bueno, va. Yo solo lo que les digo es que pongan atención a lo que se está haciendo, porque saca de onda que uno viene. Pero que se vos también, te vas con tu grupito al otro lado y dejan a otro grupito ahí. No. Bien, claramente se mira, pollo, cuando quieren, este, mira, pues, cuando uno planea algo, obviamente está todo el grupo, va. Entonces, ahí no hay que favorecer a ninguno. Es que nadie se me favorece de nadie, mira, cuando uno está diciendo, muchachos, vénganse para acá, a veces están con el teléfono. Eso sí es cierto. Lo mismo hacen ustedes. El pueblo viene y quiere mandar si él lo mismo hace. Mira, Francini se va a hacer esto y ya. A veces la Francini, como no quiere obedecer o no sé qué es lo que quiere. Pero se habla con modo. Se habla con modo, obviamente se habla con modo. Y esto se va a hacer. Entonces, a mí no me vengas a decir qué hay que hacer, cuando a mí no me lo dicen con modo. Porque yo no vengo a decirte, mira, pues, yo estoy el otro, con mala gana. Por eso yo a veces, yo todo les hago lo parejo. Claramente se mira de que vos, con mala gana, venís y, ay, muchachos, hay que hacer esto, ay, que no sé qué, que no sé cuánto. Y uno, ¿qué va a saber? Si a veces ni siquiera vos también sos alguien de dirigir las cosas. No, mira, pues, a veces donde yo estoy es lo que se va a grabar en ese punto. Pero vos te zapataste. Pero ustedes también tienen algo. Yo incluso hasta la Francine y a Wecho le he dicho, mira, güey, poné más atención, hace esto. La Francine cuando se le dice algo, no lo hace porque ella no es muy bien. Porque como te lo digo, lo hace de mala gana. No. Lo haces, venís y hablas como, ay, que esto y el otro, y se va a hacer. Vaya, uno entiende, va a vos, que uno tiene que hacer la babosa. Y tampoco haces eso. Y inadecuadamente. Ella, uno le dice, mira, Katy, Francine vas a hacer esto y punto. A veces ella ya le ordena a terceras personas que sería la María. No, es una puta. Que haga las cosas. ¿Cómo no? Cuando es de cocinar, obviamente. La cocina yo no me meto porque yo no sé cocinar. Porque en mujer uno sabe que se va a utilizar. Vaya, entonces, por eso yo le digo a las patas y ahí está la Jéssica de Testigo, ustedes explican esto, yo hago esto, la otra. Ninguna se queda desparada Pregúntale a las demás si es cierto lo que están diciendo Que a veces vos no querés hacer tantas cosas Que le vas a la maría o a la carta Vaya que hablen Porque se mira feo Que se mira feo de que las otras haciéndole las mamás paradas Se mira feo Si usted quiere mandar Pues mande pareja No que solo a mí me dice Mira María, hace eso Mientras que las demás Que hacen cuando hay algo que hacer Ah una parada por allá La otra parada por allá No tienen esa iniciativa Yo a veces digo Pero ustedes no quieren obedecer No voy a andarlos obligando a que lo hagan Venís y querés que nosotros hagamos Y vos bien, gracias también Uno sin obligancia y a otras personas no los obligan Yo a todos les ando diciendo Gracias a todos Decime quién es especial La Cati una vez estaba ahí parada Mira y solo a mí me mandó antes a comprar Y por qué no dijiste No, la Cati es muy aparte Es detalle de ella Yo no la estoy metiendo con nadie Yo a todos A la Cati también la mando 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 A la Cati no tenés Porque la vez pasada Que estaba ahí abarriendo ¿Qué dijiste? Vamos a comprar ¿Qué le dijiste? Y ella estaba haciendo No, mira incluso ya le dije A eso vamos No, mira pues a vos te habían mandado ¿Qué hiciste? Viste a la Cati barriendo ¿Qué hiciste? Vamos Cati Ella estaba barriendo Nos estaba apoyando a nosotros Entonces Luis y Pupo estaban No estaban haciendo nada Yo no estaba haciendo No estaba haciendo Pero estaban ocupados Solo sacando las sillas Estaban nomás Todo me está diciendo Que yo soy esto y el otro No, yo no ando mandando a nadie Yo lo que le digo es Si quieren hacerlo Bueno y si no que no lo hagan Mira a la Jessica la regañó Solo porque no habla Hay veces Y la Cati no habla A mí sí me pide a él ¿Por qué? A ella si me pide a él Lo agarra Después con quien va a regañar más No, a mí Porque lo agarra en forma de burla Porque solo hay a la mandancia A otras personas Aquí si vamos a hacer pareja Vamos a hacer pareja Vamos a hacer pareja Con todos Aquí todos hijos Todos entrenados también Pero ustedes Pero entonces ¿Por qué ustedes Vienen a le darle apoyo De que Ustedes quieren ¿Quién es acá? ¿Pollo? 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 Porque la otra vez Yo le dije al patrón Patrón le dije El pollo no está haciendo Ah sí me dijo Es que él es encargado Él tiene que ver No, mirá Para las portadas Yo tengo que ver Cuántos videos se van a sacar Que son 6 videos Saltilla Y si no se salgan los videos Contra mí Va Yo creo que les digo Muchachas Hay que hacer tal cosa Incluso Que se dieron cuenta ayer Si la Katy no hace bien Su video Ahí la dejas No, no, no No, no No, no No, no No, no La Katy aquí nada Aquí todos Aquí todos Aquí la pareja No, no Aquí la pareja No Aquí la pareja Aquí la pareja No se puede dar cuenta Aquí 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 todos parejos Igual la Katy, Guicho La Francilla Todos parejos Nadie para acá No solo a mí me estén agarrando Porque ahí se les dio Incluso ¿No la María parece que se vio Para ninguna más? ¿De qué fue? Yo no me maleo A mí se la mante Y además ¿Qué hizo? Parada nada más Con la María y la Jessica Yo no puedo decir Ahí que solo ella Pero también Te diste cuenta ¿Qué empezaste a decir? Bueno Entonces Entonces Aquellas dos se pusieron A hacer oficio Y aquella que Con el teléfono Ahí sí Vos ahí no decís nada Vos ahí no decís nada Porque si no te puede decir nada Mucha Y la Katy ¿Qué? No va a hacer nada Yo incluso le dije a la Katy Katy Deja el teléfono por favor Porque los patados A mí me están preguntando Porque no te digo nada Le llamé la atención Pero si uno te dice tal cosa Vos te maleas Katy Mira pues Obviamente El que veo me maleo Porque yo estoy haciendo Mi trabajo A venir y a mandar Y a mandar Y a la otra persona Y yo necesito Manda un mensaje Oye Vos tenés que ser parejo Pero así como le digo Yo no tengo que dar Con tal persona ¿No se atreve a decir un montón? No Pero es que usted Es que la Francine Viene aquí solo a mandar Muchas veces Es que la Francine Se cae de la patrón Por eso la sacaron Del otro canal ¿Qué dijiste? No ¿Qué dijiste? Porque se creía la patrón Tampoco me creía la patrón ¿Qué dijiste vos? Ay Es que Mami no le deja A ella el dinero No pero yo incluso Yo le dije ¿Y qué pelea a ella? ¿Qué pelea era si A ella le hiciera el chomino Y no quiso Yo no quise Ella es la cajera ¿Por qué? Y ahí lo interpretó Más la Francine Que dijo Ah la cajera Yo dije cajera No cajera Ahí al lado de la Francine ¿Por qué puede andar buen Como se hagan? ¿Y vos qué te crees? ¿Por qué estás defendiendo En vez de estar defendiendo A mi novia? No es la verdad No es que yo no estoy Defendiendo a nadie Yo aquí voy a hablar parejo Aquí voy a hablar parejo No solo a uno Ni yo tampoco Oye esta paja pues No a ella como la cual No se puede claro Cuando uno le dice A mí Cuando yo me pongo a barrer El sitio Cuando yo llego Soy la primera Que llego ahí Me pongo a barrer Y ustedes La primera La primera Es la última Que llega Por eso la última Que llega Ustedes Que se ponen a hacer Con el teléfono No está ahí Con el teléfono Está dando la barrer No ¿Por qué está bien Ella va a hablar No Pero de vez en cuando Pero cuando están barriendo Ustedes Pero no También Ella se ponen a barrer Ustedes ¿Qué decían Que se ponen a barrer No traen Temprano Se ponen a barrer ¿Puede esa gente Que dice Ella llega Temprano ¿A qué hora llega Vos papito? A qué hora llega Vos A alguien Temprano Opa ¿No? No 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 Ya estamos ahí Incluso Ya salí Porque lo que pasa que la francina y se cree la no sé que la muy muy de que y nosotros la otra vez estábamos haciendo mezcla ayer incluso ahí hay un punto importante cuando uno está haciendo mezcla cuando uno está haciendo mezcla se ponen atrás de las cámaras ahí si decís eso vos pero incluso cuando es la cocina vos te quedas parada porque no te gusta no te gusta no es que no le guste ella pues no sabe cocinar o algo pero no es que no le guste yo me voy a defender pero también no igual a vos yo tengo que responder a mí me has puteado porque yo no quiero ir a comprar yo te he dicho ahí está mi moto llévate mi moto porque la pueden rayar incluso que al día de los padres se dieron cuenta que moto anduvo trabajando ahí la tuya porque obviamente no tenía gasolina y yo dijo que no tenía gasolina su moto yo di mi moto entonces no diga que yo no voy a las cosas si no te nace prestar las cosas no las emprestez es que no es que me nazca yo por compromiso lo hago por trabajo es compromiso pero imagínate te llega a pasar algo a él y vos dándose a él le vas a echar la culpa y ese día que fui a traer la leña nadie quiso ir conmigo te dije pollo mandarme a la cate y no quisiste no y como yo solo te iba a traer la leña y como nosotros no no seas pajero vos no fuiste entonces no que le dije pupo vamos ah fue cuando fueron a traer la leña de los talegas ahí solo la fueron a entangar no seas pajero bicho no seas pajero la otra vez cuando hicimos chominque te dije mandarme a una de las patogas y de ahí cuando fuiste a comprarte llevaste la cate entonces porque ahí si yo no tengo preferencia mandamos a la cate la maria no quisiste la maria ahí esta la catea y no quisieron raro no quisieron no me dijeron raro yo lo que estoy diciendo de que así como te comportas con ella así como te comportas con ella que seas parejo yo con todo jean aunque quieras admitirlo no es que no se puede porque dicen que yo quiero con la cate porque hay muchas cosas que cosas decían es claro que es su vida pero tampoco quiere venir el a mandar a uno no es que yo les voy a mandar mientras están trabajando de contrario yo me di cuenta de algo que cuando yo llegue al sitio cuando regrese aquí al canal que hizo la catea sentada con el teléfono mientras los demás graban que es esta cuando entró porque estamos hablando porque hay quien es su pellejo otra cosa algo que esta muy mal es de que estén hablando por teléfono y uno esta hablando ahí en todo el sitio o no otra cosa que esta mal también esta mal si o no porque a veces uno esta hablando ahí obviamente estamos todos reunidos y la otra persona esta hablando por teléfono obviamente se va a escuchar pues tal vez es una emergencia o algo porque aquí no se le puede prohibir cuando comience la llamada a los demás usan el teléfono y nadie le dice nada nadie le dice nada Wicho es uno y la Francine es otra yo tenía una manita de transmitir en vivo siempre de transmitir en vivo una vez que lo hice no 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 lo que lo hacía era la maría la maría también pero la maría ya se comportaba incluso ella pidió permiso una vez que cometió un error y ese jueves y de ahí ya no hice tiktok pero porque? porque te regañó Maynor vaya por eso en plena plática el Maynor platicando con el Javi y vos transmitiendo, escuchando a la gente todo lo que vos estaba funcionando además yo tengo necesidad para usar eso para hacer en vivo incluso ya había visto yo miraba los en vivo de la maría los videos también incluso uno no puede salir y vos le tiras a la maría porque es novia de huicho como miras todo el mundo como dice la gente que entras en aquí solo por huicho no por un hombre si vos quieres pelear por una mujer sos vos pero yo no voy a venir a pelear los huevos de un hombre porque voy a pelear por una mujer decime a quien ando peleando incluso ni mencionándola ni está mencionando ni está mencionando y estoy hablando yo no ando defendiendo a nadie y solo estoy diciendo como vos defender a tu paisano o a tu casero y si lo juegas aquí te duele a vos solo que la maría también hay cosas que pues dices de vos y te maleas y cuando te las dice en la cara así como vos tenes un detalle la maría que no decía cuando yo no estaba aquí que no decía y ahorita que vine ella se hace la humillada que decía vengo que decirle un montón que estoy aquí hay que hablar lo que es la maría bromeando conmigo estaba incluso se ha caído por una vez porque también cae mal cae mal esas mierdadas que hacen yo estoy aquí y la otra persona me saca el dedo a mi me va a caer mal aunque no sea para mi y porque le va a caer mal aparte había mencionado ay puedo mirar ahí si pero yo estaba detrás yo no estaba así yo no estaba bromeando con ella en ese instante es que uno sabe como bromea con las personas va por eso están defendiendo a prueba como bromeando con las personas incluso hasta Pupo puede decir ahí no es ser la amargada maría es que delante de la gente uno tiene que ser bien este hablado si o que queda uno en mal queda uno en mal que delante de la gente va a quedar en mal incluso pues llamarles la atención muchos dicen que yo les alego a las mujeres a mi no me importa eso yo solo lo que les estoy diciendo es que agarren la onda y acaten las órdenes que se les vaya